Música Rumos de manantiales llegaban de muy lejos Y los cantos finales de algunos dismes viejos Por entre los ramajes de los auses frondosos Los dorados del aje caían pesosos Rumos de manantiales llegaban de muy lejos Y los cantos finales de algunos dismes viejos Por entre los ramajes de los auses frondosos Los dorados del aje caían pesosos Los labrigos cansados silenciaron sus lampas Los bueyes agotados echaron sus estampas En la choza nacieron pedacitos de luz Y las manos hicieron la señal de la luz En la choza nacieron pedacitos de luz Y las manos hicieron la señal de la luz Música Rumos de manantiales llegaban de muy lejos Y los cantos finales de algunos dismes viejos Por entre los ramajes de los auses frondosos Los dorados del aje caían pesosos Rumos de manantiales llegaban de muy lejos Y los cantos finales de algunos dismes viejos Por entre los ramajes de los auses frondosos Los dorados del aje caían pesosos Los labrigos cansados silenciaron sus lampas Los bueyes agotados echaron sus estampas En la choza nacieron pedacitos de luz Y las manos hicieron la señal de la luz En la choza nacieron pedacitos de luz Y las manos hicieron la señal de la luz En la choza nacieron pedacitos de luz